¡Ahora es cuento! ¡Ay amorcito, amorcito! ¿Qué fue lo que ha sucedido? ¡Ay amorcito, amorcito! ¿Qué fue lo que ha sucedido? Tú no tenías la culpa, tampoco yo lo he tenido Tú no tenías la culpa, tampoco yo lo he tenido Ya me voy pues no te olvides, mandaré correspondencia Ya me voy pues no te olvides, mandaré correspondencia Una carta pa' ti sola y otras cositas de urgencia Una carta pa' ti sola y otras cositas de urgencia ¡Eso! ¡Vamos! ¡A bailar es mi frío Quintana! ¡Eso! Disculpa mi mala letra Y errores de ortografía Disculpa mi mala letra Y errores de ortografía Esa carta es pa' ti sola Recibe lo prenda mía Esa carta es pa' ti sola Recibe lo prenda mía Dame tu mano Cholita Y el anillo de tus dedos Lo llevaré de recuerdo Y a que gozarte no puedo Y a que gozarte no puedo Dame tu mano Cholita Y el anillo de tus dedos Lo llevaré de recuerdo Y a que gozarte no puedo ¡Eso! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A gozar con los reales de Cajamarca!